Continuamos en ampliación de noticias. Carlos González y Joana Castro los acompañan. Hay un impacto del paro de transportistas, paro indefinido además de transportistas en nuestro país. Abraham Milla, que es presidente del Gremio de Transportistas y Conductores de Carga Pesada del Perú, miembro de la Alianza de Transportistas de Carga Pesada, está con nosotros. Buenos días, bienvenido. Buenos días, Joana. Buenos días, Carlos. Muy buenos días. Señor Milla, hemos venido escuchando diversas reacciones y respuestas desde representantes de distintos gremios y coinciden muchos en que no hay tregua, al contrario, hay un fortalecimiento, digamos, o se reanudan nuevamente estas medidas de protesta en las vías nacionales por parte de los camioneros de vehículos de carga pesada en nuestro país. ¿Qué avances se tienen en algunos puentes o posibles diálogos? ¿Se vienen realizando? ¿No se vienen dando? ¿Cuál es el panorama actualmente? Ante todo, todas las malas informaciones que están saliendo, que estamos dándole tregua al gobierno o que están levantando el paro, son manipulaciones. No hay tregua. No hay tregua y no hay levantamiento de paro. Se está fortaleciendo cada día más por el enojo de todos nuestros agremiados y no agremiados, inclusive hoy en la mañana ya partió la marcha camionera de la ciudad de Chimbote. Esa marcha camionera debe estar llegando mañana a las 10 de la mañana. Es una marcha de sacrificio que se ha iniciado en la ciudad de Sarumilla para Lima. Muy bien. No hay tregua, pero sí mañana. ¿Está prevista una reunión con funcionarios del Ejecutivo, señor Millán? Así es, Carlitos. El día de mañana estamos reunidos a las 10 de la mañana. Van a asistir, según nos han informado, tres ministros y gente y personas del Ejecutivo, integrantes del Ejecutivo. ¿Quiénes son estos representantes del Ejecutivo? Todavía no nos han informado la relación, pero nos han dicho que van a estar a Ejecutivos de alta gerencia que están articulando todas las soluciones de la problemática del transporte. ¿De parte de quiénes les han confirmado, señor Millán, que se va a realizar esta reunión y dónde se va a realizar? ¿Y a qué hora? Es un oficio multisectorial y multipersonal que nos han notificado a todos los dirigentes. La reunión va a ser en Zorritos, en el auditorio del MTC. Y ahí nos han puesto la agenda que nos van a informar todas las soluciones posibles que nosotros hemos solicitado. ¿Y hay horario, digamos, establecido para que pueda comenzar esta reunión? 10 de la mañana. 10 de la mañana. ¿Quiénes son los representantes desde el lado de ustedes, quienes están en medidas de protesta? ¿Quiénes van en representación de distintos gremios? A la representación está conformado en la alianza, el comité ejecutivo, el directorio, que somos seis representantes, el señor Javier Marchese, el señor Bache, mi persona, Iván Valencia, a Javier Zapata, y hay otros más de provincia, el señor Carlos Magno, al señor Magno, Alberto Magno, representante de Arequipa. Y en conjunto vamos a asistir, además de los representantes del Frente, que son los hermanos del sur, que también estamos todos en un solo puño. Una última consulta, señor Mía, perdónenme, pero para tener claro, ¿hay una agenda que ya se ha establecido en el documento que les han enviado a ustedes o se va a proceder a elaborar una nueva agenda que ustedes van a proponer? No, ya está la agenda, ya está dada, son cinco puntos de reclamo que tenemos nosotros, ya se han presentado dos proyectos de ley al legislativo, ¿no? Y falta un proyecto de ley más, pero nosotros hemos pedido, mientras que se reglamente, se incremente y se ponga en funcionamiento la ley, estamos exigiendo un decreto de urgencia para que sea avalado por la ley. Así nosotros estaríamos levantando el paro inmediatamente en cuanto nos den lo que hemos pedido. No estamos pidiendo otra cosa que es una herramienta de trabajo. La tabla referencial, el gobierno va a recaudar más de 8 mil millones de soles adicionales de lo que ya nosotros contribuimos, porque de toda la estructura de costo el 21% son impuestos que nosotros pagamos al gobierno. Y lo que nosotros estamos pidiendo es que se actualice la tabla y sea obligatorio, porque con esa tabla la SUNAT nos cobra a nosotros. Y es por ello que hemos exigido eso y el MTC ha sacado el proyecto de ley que es el proyecto de libertad. Señor Milla, yo le pido desde aquí que estemos y nos mantengamos en comunicación, porque es importante los adelantos de este encuentro que ustedes puedan informar a toda la ciudadanía. El país está, digamos, prácticamente afectado por este paro. Entendemos que ustedes tienen algunos motivos, sí, pero es importante saber cuáles van a ser los temas que realmente se van a poder solucionar. Son las 10 de la mañana con 30 minutos. Muchas gracias. Abraham Milla, presidente del Gremio de Transportistas y Conductores de Carga Pesada del Perú, miembro de la Alianza de Transportistas de Carga Pesada. Carlos, concluimos con ampliación de noticias. Gracias. Exactamente, Johanna, solo para avisarles a todos quienes nos preguntan sobre Domingo es Fiesta, les informamos que vamos a estar de vuelta luego de concluir el Mundial Qatar 2022. Un fuerte abrazo, Johanna. Un fuerte abrazo. Sigan en RPP, la voz de todo el Perú. Buen domingo. Recuerda que viene la... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!